Internacional Chile. Fallece Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero. Sebastián Piñera, católico y presidente de Chile durante dos mandatos, falleció este martes en un accidente de helicóptero que tuvo lugar en las inmediaciones del sector Ilue, en Lago Ranco, región de los Ríos, en el sur del país. Le acompañaban tres personas que sobrevivieron a la caída de la aeronave. El helicóptero, propiedad de Piñera, se precipitó al lago debido a las intensas lluvias y neblina. Era él quien pilotaba la aeronave y, al parecer, quedó atrapado al no poder quitarse el cinturón de seguridad. El fuselaje quedó a 40 metros de profundidad y la Armada de Chile pudo recuperar su cuerpo. La Dirección General de Aeronáutica Civil explicó que el helicóptero cayó en torno a las 15.30 horas, apenas después de despegar, en las inmediaciones del sector Ilue. Tras el despegue y después de unos pocos minutos de vuelo, capotó en el lugar con cuatro personas a bordo, entre los cuales iba el expresidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, quien falleció en este lamentable accidente. El resto de los ocupantes de la nave logró sobrevivir gracias a Piñera, según los propios testimonios. Diversos testigos indican que el helicóptero se precipitó apenas 400 metros después de despegar y, según la prensa chilena, una tesis que se maneja hasta ahora apunta a que una de las ventanas del helicóptero quedó semiabierta, lo que empañó en cosa de segundos sus vidrios, perdiendo toda noción de distancias.